La caída del peso frente al dólar preocupa a muchos, les da miedo. Por cierto, ¿cómo anda el peso frente al dólar? Como de 19 pesos por dólar o algo así, ¿no? En fin, lo cierto es que esta depreciación también beneficia a muchas familias mexicanas. Los primeros cuatro meses del año han significado una recepción de remesas por los 8,389 millones de dólares para México. ¿Qué significa esto? Que seguimos siendo los migrantes, los que estamos en el extranjero, un motor, el motor para la economía mexicana. Lo preocupante es esto que le voy a mencionar. ¿Para qué se utiliza el dinero que se envía? O sea, desafortunadamente se sigue utilizando para consumo inmediato, para bienes no duraderos, no para inversiones, sino para sobrevivir. Ese es el gran problema y ese es el gran reto, que nuestras remesas se esfuman así como llegan. Qué bueno para la economía mexicana, pero para nuestras familias, así como reciben el envío, así lo tienen que gastar. Y otra cosa importante, seguimos siendo el motor, los migrantes, los mexicanos en el exterior, con nuestras remesas, pero seguimos siendo incapaces de que eso se traduzca en poder, para que se respeten, para que se reconozcan nuestros derechos plenos. ¿Qué nos falta? Nos hemos creído que somos el gigante dormido, como nos dicen acá en Estados Unidos. Bueno, pues recuerdo a alguien que me decía, no, no está dormido, está anestesiado, está desmayado. Pues así seguimos los mexicanos, que no hemos podido encontrar la forma de hacer valer los miles de millones de dólares que enviamos para que por lo menos se traduzcan en lo que nos merecemos. Los leo a través de nuestra página oficial en Facebook, Sin Censura, con Vicente Serrano. No se queden callados y también espero que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Sin Censura Media, con más opiniones como esta, sin pelos en la lengua, y para que nos vean y nos escuchen en vivo y en directo todas las mañanas de lunes a viernes, de 8 a 12, tiempo del centro, de 9 de la mañana a 1 de la tarde, tiempo del este, y de 6 de la mañana a 10 por el Pacífico. Así que los espero y hay que echarle cabeza, hay que pensarle, hay que reflexionar sobre esto que les comento, cómo nuestras remesas se convertirían en nuestra bandera para que el gobierno de México nos reconozca como nos merecemos.